Por las almas caídas pedimos ver la luz Pa' que todo esto acabe, porque murió en la cruz ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Soy músico, compositor y productor musical de la ciudad de Guayaquil Y yo también me uno a la campaña de Edito Khan, Alza tu voz Que une lazos de amistad entre muchos, muchos países Quiero darles un mensaje de amor y de respeto Ya que son las únicas herramientas con las que contamos Para poder lidiar con esta pandemia que tanto nos agobia Quédate en casa y así puedes proteger tanto a tus seres queridos Como al resto de las personas En esta oportunidad quiero nominar a mi pana y gran cantante Jorge Calvache Les mando un fuerte abrazo de todo el corazón Hasta luego Chau Chau